Hoy estamos inaugurando este mamógrafo que es parte de una implementación de una estrategia de acercar los servicios de diagnóstico temprano en cáncer de mama a toda la población. Los criterios son que ninguna persona tenga un mamógrafo a más de 50 kilómetros de distancia de su casa o a más de una hora de traslado en bus. Este es uno de 17 mamógrafos que estamos adquiriendo con recursos de la ley de impuesto al tabaco. Hay otros 10 mamógrafos que también se están adquiriendo, o sea, para un total de 26 mamógrafos nuevos, lo cual le dota a toda la institución un total de 33 mamógrafos en todo el país. La idea es una detección temprana de cáncer de mama, que es la mejor estrategia para mejorar la sobrevida de estas pacientes. Hoy tuvimos testimonio de una de ellas aquí en la clínica Marcial Rodríguez, porque al final toda esta inversión, esta estrategia, la planificación, la infraestructura, el equipo, al final llega a incidir en el tratamiento de una persona que es miembro de una familia, porque el diagnóstico es no solo para la persona, la mujer, sino para toda su familia. Y afortunadamente estos equipos nos permiten un diagnóstico más temprano. Y en el poco tiempo que lleva esta máquina operando, aquí en la Marcial Rodríguez, ya se han diagnosticado cuatro cánceres de forma oportuna que no se hubieran diagnosticados sin este equipo. Fueron diagnósticos donde no había ninguna sospecha, ninguna evidencia de que hubiera cáncer, así que realmente estos equipos hacen una gran diferencia para las mujeres y para sus familias. El tener equipo de tan alta calidad y tecnología de punta en un área de salud, implica acercar la atención médica de calidad a la población, sobre todo para lograr diagnosticar en estadios tempranos enfermedades como el cáncer de mama que pueden impactar directamente una familia, porque no hay soporte más importante en una familia que la mamá. La inversión que está realizando la Caja Constituyente del Seguro Social es de más de 5 millones de dólares para adoptar mamógrafos. La meta es que estos mamógrafos estén a menos de 50 kilómetros de cualquier persona, o a menos de una hora en autobús, como dijo el doctor Macaya. Van para áreas de salud, van a reforzar mamografías en hospitales, van para CAIS, en realidad los vamos a destruir a lo largo y ancho de todo el país.